¿Qué aporta el Islam? Pues tiene gracia porque si se le hubiese hecho esa pregunta al profeta Muhammad no la habría entendido. Islam, sometimiento, es una palabra que ya existía en la Arabia preislámica y no pasaría a ser el nombre del conjunto de ritos, prácticas y creencias que hoy conocemos como Islam hasta tiempo después. Pues, si se le hubiese explicado a Muhammad la pregunta que qué tenía el sistema de vida que él proponía de novedoso, pues se habría reído y habría dicho que nada. El Corán insiste en ello una y otra vez. Muhammad no viene a inventar nada. El mensaje que predica es el mismo que descendió sobre Abraham, Isaac e Ismael, José y los patriarcas de las doce tribus, Moisés, David, Jesús y todos los profetas anteriores a él. El Islam como sistema de vida no pretende aportar nada nuevo, sino recuperar lo que considera que ha perdido. El Islam, como el judaísmo, se preocupa mucho más por la ortopraxia, por lo que hay que hacer, el comportamiento correcto, que por la ortodoxia, la creencia u opinión correcta, salvo en una cosa. Es el estricto monoteísmo contra el politeísmo imperante en la Meca, en la época de Muhammad. La Sunna constituirá la esencia del Islam en los llamados Arkham al-Islam, es decir, los cinco pilares, a saber, primero, la Sahada, la proclamación que declara que no existe más Dios que Dios. La doctrina del Tawí, la lucha contra el Sirk y todo lo que ello implica, y el reconocimiento de que Muhammad es su mensajero. En árabe, la Sahada se refiere a Muhammad como Rasul, no como Nebí, que sería profeta. Y hay una diferencia importante, porque Muhammad es un Nebí que ha habido muchos, pero también es un Rasul que no ha habido tantos. Está vinculado con una escritura dirigida a un pueblo, en su caso, el Corán, a los árabes, aunque desde muy pronto con aplicación universal. Por tanto, la Sahada refleja un monoteísmo estricto, que habría que matizar este término en el contexto islámico, y un reconocimiento de una cadena de profetas y mensajeros enviados que finaliza con Muhammad. El segundo pilar, Salah, en plural, Salat, que es la oración, la reverencia, el homenaje, el rezo. Esto son traducciones de esa palabra, cinco veces al día obligatorias para los suníes, tres para los síes, pero el motivo es el mismo, humillarse. Reconocer a Allah como tu señor a quien te has sometido, que no te venza el orgullo, no seas engreído, póstrate. Era la posición de los esclavos con respecto a sus señores y una muestra de respeto hacia los mayores. Entonces, Muhammad la adoptó para recordar a los curáis que, a pesar de las riquezas que hiciesen con el mercado y la peregrinación, siempre estaban sometidos, siempre estaban sujetos a la voluntad del señor de los mundos. Por tanto, la postración del Salah humillaba el ego de los mecanos engreídos, y hoy recuerda a los musulmanes de todo el mundo que toda su vida debe estar orientada hacia la esencia de lo real. No es, hago mi vida y saco un rato para Salat, no. O sea, toda mi vida diaria gira en torno a Salat. Cada Salah me recuerda a lo que es realmente importante, que es la humildad, el acercamiento a Dios y a mis hermanos y hermanas, y en ellas hago comunidad. El tercer pilar, Sakat, mal traducido como limosna. No es entregar a los necesitados lo que a ti te sobre, sino la conciencia plena de que lo que tú tienes no te pertenece a ti más que en la medida en que Allah te lo ha dado. Y por lo tanto, tu responsabilidad es, de eso que te ha dado, devolverle una parte de lo que es suyo. ¿Y cómo se lo devuelves? Pues ayudando, dándoselo a quienes lo necesitan, que son los desfavorecidos. Entonces, de las tres grandes religiones abrahámicas, el Islam es la más preocupada por la justicia social, precisamente porque el profeta Muhammad vivió y sufrió en sus propias carnes ese estado de estar desamparado. Porque fue huérfano, fue pobre y fue viudo. El cuarto pilar es el sahum, el ayuno obligatorio durante el mes de Ramadán, que busca quemar todo lo que distrae de la intimidad con Allah, domesticar el cuerpo y hacer recordar a los musulmanes que no tienen que dejarse guiar o dominar por sus impulsos. Que el hambre no manda, que la sed no manda, que el deseo sexual o cualquier otro deseo no manda. El ser humano no está sometido a sus deseos, sino que los controla al entregarse por completo a la voluntad de Allah, que es quien dispensa todos los bienes y a cuya disposición está la satisfacción plena. Entonces, que nadie piense que te alimenta y sustenta el pan, sino que es Allah el que lo hace. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, para que el musulmán tome conciencia al asumirlas de forma voluntaria de lo duras que son las privaciones para quienes se ven forzados a ellas y por lo tanto tengan mayor conciencia y misericordia y atención con respecto a aquellos que pasan necesidades y les ayude en la medida de sus posibilidades. Entonces, el sahum, de forma digamos secundaria o primaria, también sirve para fortalecer el sakat. Y quinto y último es el ash, que es la peregrinación, al menos una vez en la vida, a la meca, que es la representación del corazón, allí donde el mu'min se encuentra con su señor al mismo tiempo que con todos sus hermanos. Los musulmanes de todo el mundo acuden vestidos igual, porque ante Allah no hay distinción de etnia, ni género, ni clase social. Entonces, como decía Zemal Nur Sargut, si en el momento en que todos están postrados ante la Kaaba, ésta se elevara a los cielos, cada uno estaría postrado ante el corazón de su hermano. Entonces, el ash, sobre todo la peregrinación mayor, propicia ese encuentro con la umma, con Allah, y ese encuentro con el corazón del mundo, en el propio corazón, y entonces es así cuando se regresa a la cotidianidad del mundo, después de ese encuentro en el que debe también hacerse presente que todo ese mundo es sagrado. Eso lo decía también Zemal Nur Sargut. Dice, todo el mundo es una mezquita, en el sentido de es un lugar de postración, es un lugar de adoración. Dice, pero hasta que no entiendas eso, ve a la Kaaba, y encuéntrate allí con la uma para poder encontrarte con toda la humanidad. Si queréis saber más sobre el simbolismo de los cinco pilares, le dedico una clase entera en mi curso Hijos de Abraham. Gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.